Estoy aquí, pero con el nivel de antes. Puedo volver arriba, pero la pregunta es... Antes, para derribar al enemigo tenía que hacer el ataque del personaje del protagonista y que el otro hiciera su ataque verde, o que uno de los dos usa su ataque verde para derribarlo. Pero ahora no puedo hacerlo. No tengo ese ataque porque tengo los ataques de la monado, y mi ataque supercargado de la monado no le derriba. Así que no lo entiendo. ¿El ataque rosa? No, y se lo he hecho antes. Siempre ha sido... ¿Leer las habilidades cuando haces la cadena de los tres golpes? No, puedo leerlas también incluso antes, pero... Pero es que antes, cuando me han explicado la explicación de cómo tirar a los enemigos, me han dicho, utiliza la habilidad personal de Zulk. A ver un momento las habilidades, cómo las podía mirar. Artes. Seguro que tengo para subir de nivel en esta mierda también, pero bueno. ¿Ataques de monado puedo subiros? 520, tengo 1000 chorrocientos. Ah, por ello. No puedo activar estas cosas. ¿Aún no está hecha? No, le falta poco. A ver. Dejando de ver las artes de la gente. Gran cantidad de daño al atacar por la espalda. Golpea a varios enemigos. Cura vida, esto es lógico. Atacar por la espalda. Reduce defensa física. Reduce la rabia y aumenta el daño por artes físicas. Nada. Otro personaje. Liberar por el interior de atacar mientras dura la concentración. Causa de sangrado. Pero vamos a ver. Y efectos, no los he visto antes. Desprotección. ¿Este es el que desprotege? ¿El rosa es el que desprotege? Este no tiene ningún ataque rosa, como no puede ser de otra forma. Debería utilizar a Devon o como te llames. No recuerdo nunca cómo se llama este. Dunban. ¿El rosa desprotege? Antes juraría que cuando me mostraron el combate antes, lo de derribar a los enemigos, me mostraban que hiciera el ataque principal del protagonista. Imagino que tendría efecto rosa ese. Pero sí, esto desprotege. Y yo he estado todo el rato intentando hacerle el ataque super especial de Alamonado, porque digo, va a ser el único que va a poder derribarle, porque ha sustituido a mi ataque personal. Estaba seguro, vamos. Calzón de natación, otra vez. Fantástico. A ver, el nivel lo conservo, así que voy a pasar de vosotros. Tal vez mate a uno más solamente por deporte, y subir un nivel que tengo ahí para subir también. Poder aprendido. No, no he subido de nivel, he aprendido un poder. Vale, vamos a continuar, y ahora es lo que hay que hacer. La verganza. Veamos los vídeos otra vez. Espero que no. Podemos tener un momento de amistad. Un momento de amistad. No. A ver, perdona, he vuelto. Ah, me devuelven así. Perdón, ya sé lo que tengo que hacer. Ahora necesito que alguno de estos haga su ataque. Necesito que lo tiren de todas formas. A ver, triple ataque en cuanto pueda y hago el orden que tengo que hacer. Vamos a ver. Desproteger. Derribar. Derríbale otra vez por si acaso. Y ahora ataque de esto. Tiene hasta sentido. ¿Quién lo iba a decir? Ahora lo sé, los ataques rosas tiran. En la explicación anterior lo debí leer malo, pero yo juraría que dijeron que utilizara mi poder personal del protagonista. Oye, si le quitamos la cara le podemos atacar todos otra vez. Pregunta. Ah, por lo menos lo está sintiendo el robot. Leemos. ¿Has inculcado el poder de la amistad con la espada en el cráneo y se va a hacer bueno? Hazte bueno. No tienes huevos, hazte bueno. ¿Estás sintiendo el poder del amor? ¿No? ¿Has el poder oculto del amonado? ¿Imbuir el poder del amor en tus enemigos? ¿O de la amistad por lo menos? La tía no puede estar muerta. ¿Está muerta? Pero me parecía medio protagonista. Era el típico muerte temprana para decir... Ahora... Ahora sí que te la estás jugando. ¿La han matado de verdad? Y entonces, ¿tiene que haber algún personaje en plan como ella? Como en plan medio... Típico ladrón o ladrona ninja y todo eso. Típico de ir de agilidad y a críticos. Tenía una barra de estadísticas de mejoras súper grande. ¿Puede evitarse que se mate de alguna forma? Demasiado pronto no es juego para matar a la tía también. Hay que esperarse por lo menos a que estemos... Yo que sé. Más avanzados. Y que caiga algún tío del cielo. Que esté rezando la tía y que caiga algún tío del cielo o algo así con el pelo largo. Probablemente de un van. Y la apuñadera por la espalda. El único momento que hemos tenido juntos es que me has hecho un sándwich. Por lo menos han gozado por la armadura. Esto lo me olvidó hace no tanto. Estúpido mando. Ignorar eso. Tiene que volverla, tías, en algún momento. No sé, me resulta raro. No hemos... Entablado... ¿Has visto a Dunban? Sí. Solo no lo puedo hacer. Tienes más ganas que yo. No de todo. Fue él quien me consoló. Oh. Creo que ese es el tipo de hombre que es. Sí. Incluso sin el Monado. Es el más fuerte que me sé. Mufla Bugs. uh shulk how are you holding up i'm fine but you i will shed no tears huh a year ago i felt the same sense of deep loss that i do now the battle of sword valley after that battle many of my friends did not make it home while i was being brought here on that stretcher they were all i thought about but i decided i would not cry everyone who died in that war had something they wanted to protect family friends loved ones their home so they fought to protect them and we won incluso el traidor no matter how painful no matter how hard it's nothing to be sad about i decided that they're not sure if you would tell you the same thing she wanted to protect us or rather she wanted to protect you and you're alive now so i will not cry okay remember the gift of life that fiori gave you and treasure it i i can't say that i understand but i hope to someday that is all i ask believe me i'm always just trying to understand treasure the gift of life that fiori gave you he's one of a kind that dumb man i've made a decision my purpose in life i will pursue that faced mecon or radicals a colonie kill fiori i will find that mecon find it and destroy destroy them all what are you laughing out sorry sorry it's just a bit weird i never thought you'd be the one to say it so you agree of course man i'm just surprised you came out with it first you thought i'd try and talk you out of it that's not what fiori would want that sound right yeah something like that i thought you'd give me a hard time in my head there are two versions of me one of them is saying that it's telling me listen to what dunban said what about the other one it keeps shouting make them pay destroy every single one of them and it won't stop getting louder that doesn't sound like you sure it ain't my voice in there might be it's a bit of a loud mouth there you go then acabo de morir vuestra amiga probablemente relación amorosa te hizo un sandwich eso significa hazme tuya pero vamos descarado y ya es no sé esperaba que la escena fuera un poco más deprimente por algún motivo se han recuperado rápido te hizo un sandwich un sandwich y ahora quien te va a hacer los sandwich aunque la monado corta y tu esta a la vez o sea que tu mismo puedes cuando se cure este brazo darme un año o dos más usa la zurda tío te ha ido bien antes el hippie se tiene que poder usar el hippie tiene pinta de mola rain pregunta personal aparte de que vamos a guardar la partida sabes hacer sandwiches pero me parece yo creo que no va a estar muerta la tía esa por algún uff hace 14 años pensaba que iban a poner dentro de 14 años y digo no puede ser pero me parece raro que la tía esté muerta de verdad porque tenía todo el árbol de habilidades hecho salvo que ahora vayan a ponerle oye quiero ir a la tienda a vender toda mi chatarra ah esto es el azul de pequeñico era un esquimal pero de un van puede ir con la izquierda macho no me jodas o sea se ha defendido bien mejor que todos nosotros asquerosos novatos tengo que ir a por la oruga eso si antes que nada hombre hippie no vamos a ver voy a manejar al tío este en el pasado porque molaría hombre sol de pequeño porque se le ha visto o sea tiene alguna relación con la monado ya que raro también lo de trasportarme ya lo dijeron en el live stream anterior Luego lo miraré a ver cómo es Que sí, puedo cambiar de zonas Si tengo que ir a vender toda mi chatarra, no os preocupéis La quiero vender Que se han ido muy felizmente de la ciudad estos dos Pero pienso volver, directo O que me lleven a otra ciudad, porque yo quiero vender toda mi mierda Como volver y vender cosas O están todos muertos Fantástico, vamos a la colonia número 6 Se va por aquí Un momento De hecho me están diciendo que vuelva Ahora puedo hacer gemas y gilipolleces, o sea A la colonia número 6 Si me equivoco de camino me lo dices Pero es que paso como de la mierda Voy a vender Y voy a comprar Y todo esto Y puede tener una relación ¿No? Aquí, en algún momento, algún vídeo de estos No puedo entrar a la casa esta otra vez Pues nada, voy a vender y que le den Pero tengo mucha mierda Pero mucha, bastante ¿El espacio del inventario es infinito? Pregunta importante Creo que, a ver, lo primero Esto me han dicho que ya está activo Y tengo que ir a entregar alguna misión también Que he matado bichos por ahí Perdona ¿Qué tal esas gemas? Fantástico Nadie puede resistir al poder de las gemas Bla, 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 bla ¡Gracias! Solo quiero utilizar tu cosa No hace falta que me cuentes toda su historia Ahora sí Esto, vamos a ver Selecciona qué cristales de Eter Quieres introducir en la caldera Solo puedes introducir cristales de la misma categoría Cuando la concentración de un atributo Estela al 100% Se crea una gema con este atributo Me parece estupendo Si refines a la vez cristales Con un atributo en común Puedes utilizar una concentración De dicho atributo superada al 100% No podrás seleccionar más cristales Si la concentración de atributo supera al 100% O si hayas seleccionado 8 cristales Ok Elige con qué personaje quieres trabajar El refinado de la gema se realiza siempre con un equipo de dos Un personaje es el oficial Y el otro es el especialista Esto es más complicado de lo que necesita ser Vamos a ver El oficial debe manejar los controles varias veces durante el refinado ¿Qué? Tienen habilidades especiales para refinar mierdas No podía ser un botón que le das y te lo hace Sacrificas objetos Te da un objeto de resultado y ya está Concentración de atributo Fuego medio Es inferiores Se tiene un cilindro de éter Los cilindros se pueden refinar Otra vez como si fueran cristales de éter No lo entiendo Pero vale ¿Qué? Vamos a ver Cosa roja Y cosa roja Y esto qué mierdas es A ver Tengo varios atributos Fuerza y ardor inicial Y con esto tengo más fuerza todavía Y con las piedras también Pero no puedo hacer dos atributos a la vez ¿Verdad? No puedo ponerme fuerza y habilidad ¿O sí? ¿Puedo meter piedras aquí? Fuerza y agilidad Fuerza Y agilidad ¿Tengo agilidad más en alguna? No voy a llegar al 100% nunca No puedo conseguir hacer las dos a la vez ¿Puedo hacer dos cosas a la vez? ¿Fuerza y agilidad? ¿Eso es una cosa que se puede hacer? ¿O no? Porque tenemos una piedra Voy a meter dos piedras Y que le den a ver qué sale Oficial Como te llames Con el otro Como te llames Repetición de 5 a 7 No lo entiendo Fantástico Confirmar Acelerar Vale He sacrificado agilidad para nada ¿Verdad? Recoger gemas Ah Agilidad más 4 Pe Pe Pero el poncho Me han dado una mierda de agilidad O sea Me han dado la agilidad Y no de fuerza No lo entiendo ¿Qué tal si metemos Todos los cilindros De fuerza Que veamos A ver qué sale Voy a meter al otro Cambio de sitio Tirarle ahí Darle Darle fuste Darle fuste No sé qué ha pasado Fuerza más 8 Fantástico Yo voy a hacer todas las piedras que pueda No valen para otra cosa estos cilindros ¿Verdad? ¿Valen los cilindros estos para alguna otra cosa? Hacemos cilindros de tierra De roble ¿Queréis robles? Robles con fuerza Robles ágiles ¿Qué pasa si consigo más de 100% en varios elementos a la vez? ¿Pasa algo? No tengo nada más con roble Es tontería hacer resto del roble Voy a meter mierdas al casco porro Ah mira Sí que tengo roble ahí Lo dejaré para luego Más agilidad Más fuerza y agilidad Voy a meter todas las piedras A ver qué sale Y ahora meto la de fuerza O la de roble Roble y agilidad Tengo dos a 100% A ver qué coño pasa Y así Con los protagonistas O tengo varias gemas No vale Eso es lo que quería Pero a lo mejor no es súper eficiente Fuerza y defensa etérica Tenía 100% en roble Y no manda al roble Quería un roble ¿Solo he podido coger una? No Roble y agilidad No me entero de nada Coger todo Voy a terminar Porque me he enterado muchísimo A lo mejor luego lo miro con más Tiempo Algunos monstruos producen cristales Igual que el Bionis Hay que estar Ojo a visor Para que te den los yacimientos del Eter Los cristales del Eter de Bionis Están cargados de poder Pero vamos ya Veo que esta chachara mía Efectivamente no me gusta demasiado Gemista Mateur Me ha dado la noche Haciendo gemas Pero se equipan en las armas las gemas Monado Tienes engastes vacíos Te voy a meter mierdas De estas que he cogido por ahí Puntos de vida o fuerza Dos Y más fuerza todavía Agilidad No tengo mucha agilidad Pero La agilidad hace que ataques más rápido No me sube mucho Así que más fuerza Perdón Te voy a usar otra ranura Tiene sentido Ligeramente más ataque al máximo ¿Por qué no? O una de agilidad le pongo Esta que tiene cuatro Mira que demonios Así se queda Tengo guantes también Que ponerles piedras Agilidad los guantes Pantalones probablemente los cambie Honestamente Fantástico De hecho es probablemente Mi mejor pantalón Pantalones de bañador Espera un momento Oye Una pregunta personal A ti no te hemos visto desnudo todavía ¿No? O tal vez sí Es un experimento científico Espera Fabuloso Ahora me siento más cómodo No, no Creo que no había visto esto todavía Sí, pero vamos Voy a equiparos movidas Ahora vuelvo contigo Tengo mejores Armaduras No lo parece Oye ¿Qué ha pasado con todas las armas De la tía esta? Las tengo todavía Las debería vender Creo que no las vamos a poder usar En una temporada por lo menos Llámame loco Aceite de natación Esto a lo mejor se lo pongo azul Voy a ir con el bañador Que le den Si puedo Defensa física 27 Es lo máximo que tengo ¿No? Coraza de batalla O Coraza de batalla Fabuloso Estas me dan más ataque A lo mejor van a ser para el otro Voy a equiparme las cosas Creo que estos están bien Le he puesto justo el natación ¿Esta? ¡Egg! Cominaciones de colores no pegan nada Pero bueno De hecho estos son mejores Las calzas de batalla Que ahora sí son verdes Vale Las que teníamos puestas Y 57 defensa física Es lo máximo que puedo No, vale Perdón Sulk Tú también Uy, esto tengo que ponerle Tengo que ponerte movidas Sulk Se ha vuelto demasiado bueno Para usar ya las otras armas Ha tirado ya la espada de chatarra A ver Sulk Que a ti sí que no te equipamos las cosas Esto lo tiene equipado el otro Pero te has puesto lo mejor en la cabeza Tenemos aceite de batalla ¿A qué pretendemos engañar? Perfecto Y brazales de esto Quitamos más vida Fantástico Llevamos los manguitos Para no ahogarnos Así que bien Ahora mismo está muerta La otra tía Pero seguro que la resucitan De alguna forma No sería tan raro Espérate El bañador ya lo tenemos puesto Y Tenemos algún tipo de chanclas Probablemente con calcetines Para parecer más Turistas por ahí ¿No? Son los mismos zapatos Los que tengan Son iguales Vale Estamos listos Ahora sí que lo estamos sintiendo Podemos Enganzarle gemas al pantalón Y por pantalón Quiero decir bañador Podemos ponerle fuerza En los pantalones Podemos ponerle fuerza Podemos sentir el poder De las gemas En los pantalones Yo creo que sí Vale Y al otro Creo que no tengo tantas gemas Podría fabricar más gemas Ya a lo mejor Cuando llegue A la siguiente ciudad Por ahora creo Me siento bastante contento Con lo que tengo aquí Estamos bien El aceite no tiene No tiene ranuras Sería raro también Pero bueno Ya está Ahora estamos listos Para la batalla Ha sido Coger la monado Y subirnos al Y Y creernos aquí Lo más chulo del mundo Pero bueno Así pienso ir Ea Es casi mi mejor armadura De todas formas ¿Dónde puedo Completar Esta estúpida Misión Que siempre Sale aquí Y nunca La puedo cumplir Y aquí también El juego Este me estafa Debe ser arriba Tal vez Pero me gustaría Completar alguna misión Que tengo Varias Hechas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias.